Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda del Fortnite Estamos de día 4, perdónme, de septiembre de 2021 en España A3 en Latinoamérica, perdónme Ahora, nice Bueno gente, vamos a ver la nueva tiendecita Perdónme, es que he apagado el ventilador Bueno, 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 bueno Bueno, que se ha quedado el sonido rayado, para ya, para ya Bueno, pues tenemos nueva skin, nueva skin y nuevo baile Y nuevo envoltorio y nueva pantalla de garga, nice Como siempre, si vais a hacer alguna comprita Se agradece muchísimo que lo hagáis con el código del canal Que es R.O.S.S.Y.T De esta manera, pues, apoyáis muchísimo Y se agradece muchísimo también Así que, como siempre, vamos allá A ver todas las cositas Vamos a ver la nueva skin Alegría se llama Skin que parece de vitíligo Pues está, 1900 pavos Va con patines Yo ya tengo una skin de estas con patines Pero atentos, porque viene con un baile Viene con un baile Aparte de la pantalla de carga de paseo Con este baile Bueno, pues, este baile viene incorporado Y es transversal O sea, la única manera que podéis Obtenerlo Es comprando esta skin Aparte, pues viene con el envoltorio Este arcoiris de chicle Que cuesta 300 pavos Bastante sencillito Esto viene aparte, eh O sea, esto va por un sitio 1200 pavos Que está muy bien Porque la skin ya es rara Y con esto, pues Está muy bien, la verdad Por aquí de vuelta El lote de Kill the Guy El lote que cuesta 1800 pavos Trae la skin esta El cabezón Amarillo La capa de luchador Y la espada De duo estelar 1800 pavos Luego la skin Esta cuesta 1500 pavitos La Kill the Guy Por aquí el pico cuesta 800 pavos Duo estelar También tenemos de vuelta La skin de rubí Cuesta 1200 pavos Con la mochila alerta roja Así que Buena skin para comprar Hacía tiempo que no salía, creo Por aquí el pico de franja filosa Que lo tenemos de vuelta Porque viene con la skin Y la alerta de franja fogada Que cuesta 500 pavos Así que nada Visto esto ya Pasamos aquí a la parte De la sección diaria Tenemos Bueno, sigue por aquí La skin de mayor gloria 800 pavos Correr gente Porque creo que el domingo Va a ser el último día ¿Vale? Así que Skin que ya no va a volver Lo repito en cada vídeo De la tienda 800 pavos Que viene con la mochila esta De holo estilo De la Fortnite Champions Series Y nada Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, parte de la musiquita De 200 pavitos Esta de aquí Música para lobby De vuelta La skin de foco Con la nonchila 1200 pavos Skin tryhard Por aquí la skin del cactus Patrullera puntiaguda Vuelve a la tienda 800 pavardos Cuesta esta skin Muy fresquita Y por aquí El gesto de mar de luces Que sigue en la tienda Por 200 pavos No sé si hay algún tipo de evento En el parque royal o algo Por aquí El gesto sincronizado De abrazo de oso 200 pavitos Sigue en la tienda Y el gesto De confuso Vuelve a la tienda Por 500 pavos Gesto bastante Bastante raro Y el de palomitas grandes También vuelve Por 200 pavitos Este gesto Que era nuevo De la temporada 5 Del capítulo 2 Y por aquí El club de Fortnite Del mes de septiembre Con la skin De lo guardiente Esto sigue por aquí Y atentos Porque están de vuelta Las skins De superhéroes personalizables Skins de Holtara Todas estas Los 5 chicos De 5 chicas Cada skin cuesta 1800 pavos Os viene con un emoticono Bueno con un Sí Con un Gesto integrado Y un emoticono Cada skin 1800 pavos Y ya sabéis Que podéis combinarlo Pues bastante Estas skins Prohibido el blanco Sobre blanco Negro sobre negro Pero tienen muchísimas combinaciones Tenéis aquí la Holtara Tenéis aquí a Dinamo Danzante Instigadora Bueno Varias skins Si ya las conocéis Así que nada De vuelta a todo Esto juntamente con los cosméticos El lote de equipamiento Que es esto de aquí Que viene el pico La capa La mochila holográfica Y dos envoltorios De esos emoticonos Perdonadme Y por separado Pues nada La emoticapa Costaría 400 pavos Que luego la podéis tunear también Al igual que las skins El pico también lo podéis tunear bastante Fuerza fantasmal Que cuesta 1200 pavos Y la mochila esta Que cuesta 400 pavos también Que lo podéis cambiar La imagen Con los emoticonos Así que nada Visto esto ya Pues bueno Pasamos por aquí Que tenemos toda la oferta de Marvel Lote de Shang-Chi Sigue por aquí 1800 pavos Cuesta este nuevo lote de ayer Que viene con la nueva skin de Shang-Chi La mochila El pico El envoltorio Y luego pues por separado 1500 pavos la skin El pico 500 Que está bastante bien el pico Por 500 pavos Muy barato Y toda la oferta de Marvel ¿Vale? Gamora Starlord Que sigue por aquí Con su bailecito también Lote de Ant-Man Que por cierto Este gesto es nuevo Hormiga poderosa Así que aprovechar gente Por aquí también Thanos Bueno en fin Venom Lote de Motorista fantasma Capitán América Lote de Blade Cuervo Pool Arromacos Pool Todos los cosméticos Skins de X-Force Mariposa Mental Domino y Cable Viuda Negra Lote de Silver Surfer Lote de Dark Devil Sigue el lote de J Balvin Por aquí El lote de Jefe Maestro El lote de Robo Morty Y el pack de Infiltración Cibernética Madre mía Cuantas cosas tenemos en la tienda Pero bueno que locura Bueno chavales Pues nada Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau